el triángulo por Radio Capital en la Ciudad de México. Gracias, señor presidente. Perdón, no sé si es que reencendimos el radio. No, no te copié, ahora nos encontramos a 6.6 millas del aeropuerto. Vamos por... La Óscar November con 3027, QNH, sin tráfico, llame cruzando sobre la estación. 3027, sin tráfico, te llamamos cruzando la estación, el Bravo, Óscar November. ¡Gracias! 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 La voz carnava en verde de Torre Pobla. La voz carnava en verde de Torre Pobla. La voz carnava. La voz carnava en verde de Torre Pobla. 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 ¿No tienen una forma de preservar el audio de lo que ocurrió en la cabina? Pues no tenía.